¿Cuáles son los riesgos que nosotros podemos disminuir? La ingesta de alcohol, control de velocidad, uso de caco protector. En el periodo de enero a junio de 2022, se registraron 9.608 lesionados por accidentes de tránsito en República Dominicana, en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 8.882 casos, lo que representa un incremento de 8% en comparación con años anteriores, una realidad que pone a diario a prueba a médicos especialistas. De todo sabido que el parque vehicular de nuestro país anda rondando los 2 millones y medio de motos, eso hace que el 70, 78% de todos los accidentes de tránsito son por accidentes de tránsito, son por accidentes por moto, otros son vehículos de motor, y después, aparte de los accidentes de tránsito, también vemos una cierta cuota, pues heridas de armas de fuego y delincuencia por armas blancas. Esta cifra representa el 79.56% de las muertes accidentales reportadas en el país, según el Centro de Análisis de Datos, lo que genera además un elevado coste económico para el Estado. Son muchachos jóvenes que están rondando los 15 a los 30 años, que normalmente algo, por más buena atención de que nosotros les prestemos, quedan con cierto grado de mutilaciones. Para el ortopeda Yuli Mena, existe una irresponsabilidad, tanto de las autoridades como de la sociedad en general. Esos factores, a mi entender, el número uno es la falta de educación vial. Nosotros somos muy agresivos manejando. Los motociclistas, la gran mayoría de los motociclistas que tenemos en el país, manejan, pero no tienen licencia ni conocen las leyes de tránsito. Además de que tenemos un inconveniente o un problema agregado, que es el tema de la ingesta de alcohol. El estudio con gestión urbana en América Latina y el Caribe, Características, Costos y Mitigación, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, destaca que la ciudad de Santo Domingo registra 2.6 incidentes de tráfico por hora en promedio. En República Dominicana, lamentablemente, el control de manejar y el insumo de alcohol es muy bajo. La ley los representa, pero no se aplica. Las provincias con mayor número de lesionados son Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega, Puerto Plata, San Cristóbal, entre otros. Caterin Guillén, RNN.